Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Mateus Doria afirma que Necaxa va a pagar los platos rotos tras el mal arranque de Santos. El futbolista brasileño Mateus Doria del Santos Laguna dentro de la Liga MX aseguró que el conjunto de los rayos del Necaxa van a pagar los platos rotos cuando se midan en su encuentro de la jornada 3 de este torneo clausura 2022. El zaguero central de los laguneros comandados por el director técnico portugués Pedro Caín Sinia aseguró que se encuentran dolidos tras el mal arranque que han tenido esta temporada donde empataron frente a Tigres y cayeron contra los Diablos Rojos. Obviamente dolidos, no empezamos como esperábamos, va a sufrir Club Necaxa, tenemos que ir por todo, no podemos pensar en otra cosa, la única manera para revertir la situación es trabajando, jugar bien, ganar. Fueron las palabras de Mateus Doria. Mateus Doria dejó en claro que en Santos Laguna buscan revertir el mal momento por el que pasan en estas dos jornadas, por lo que deben seguir trabajando a fondo en los entrenamientos como lo han venido realizando desde la llegada de Pedro Caín Sinia al banquillo. La mayoría de las veces que nos tocan momentos difíciles salimos juntos, un jugador no puede agarrar la responsabilidad solo, tiene que ser todos juntos, caminando por el mismo rumbo, puntualizó el defensa central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!